¡Hola mis amores! Yo soy Kimbara Kumbara y hoy estamos aquí en su sección ya muy pedida, muy deseada que es en los tacones D. Y efectivamente vamos hoy a celebrar una de las tradiciones más bonitas que tiene nuestro país que es el dos de la candelaria. Efectivamente muchachas, sí, nos vamos a convertir hoy en tamaleras. Así que vamos a consultar el recetario de la abuela, vamos a ver cuáles son todos los trucos, todos los mitos y todo lo que hay alrededor de hacer tamales. Sí, 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 la gente está muy loca y yo también. Así que acompáñenme a ver cómo se va a poner esto. En este es su programa favorito que es Escena Drag México. Pues bueno mis amores, ya tengo aquí la receta, ya sé cuáles son todos los ingredientes, pero ¿qué creen? Voy a necesitar a la señora Debbie Estelar. Sí, claro, esto necesita varios focus y ella es experta en esa sección. Acompáñenme, esto es Escena Drag México y esto es en los fracones de una tamalera. ¡Vámonos! Pues bueno mis amores, vamos a necesitar que tu bonita harina, sí, 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 es harina, no se me emocionen, caldito de pollo, manteca de cerdo, ese es el polvito para hornear, vamos a necesitar una pizca de sal, agua, pimienta también muchachas y miren nada más, qué delicioso el ingrediente secreto, chocolatito. Hay que poner a remojar las hojitas previamente y ahora sí nos ponemos a mezclar todo, 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 con mucha azúcar, sí, claro que sí, a la brisa le encanta un chorro de azúcar, pero miren, viene la ardua tarea de mezclar, sí, es muy cansado muchachos, pero el brazo de tamalera a todo lo que da, a todo lo que da y no nos detenemos, no nos detenemos, hay que probar la masita, claro que sí, mmm, deli, quedó buena, miren nada más, soy buena, no, mmm, amasando soy la mejor. Vamos a ver si pasamos la prueba de el vaso con agua, mmm, 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 vamos a ver si nuestra masa flota, es que ya está muchachos. Pues no nos detenemos muchachos, no nos detenemos, hay que seguirle dando hasta que quede perfecta y podamos empezar a preparar nuestros tamalitos, miren, así le ponemos un poquito más para acá, para allá, y miren, delicioso el ingrediente secreto, una barra de chocolate, sí, 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 muchachas, mucha sorpresa, mucha sorpresa con estos tamales y bueno, los comenzamos a envolver y así uno tras otro, uno tras otro hasta que se acabe la masita y listo mis amores. Ok, pues ya terminamos de hacer los tamalillos, es momento de llevarlos a la vaporera. Y bueno, aquí comienzan unas creencias bárbaras, primero hay que ponerle que las moneditas hasta abajo para escuchar si se cocen o no, después, importante, porque chicas católicas hay que poner los primeros tamalitos en forma de cruz, después hay que ponerlos muy ordenaditos para que se cozan parejitos, no sé a qué se refiere a eso, pero bueno, que se cozan parejitos, también un trapito húmedo hasta arriba, porque sí, claro, la humectación es muy importante, muchachas, los tapamos y ahora es momento de poner a prueba la paciencia, claro que sí, porque no hay que estar preguntando si ya están los tamales o no, porque no se van a cocer, ok, muchachas, paciencia. Y comienza la parte favorita, claro que sí, tirarle hartos foquius. Hijo de su puta madre, pero ahorita que te vea y que vea toda tu familia, que se agarren de las manos y todos derechitos a la verga, pinche vieja pendeja, tú y tu mamá, hijo de la chunada, mi caga de la verga, come pito, pendejo, duro de la noche, hijo de tu puta madre, pinche pendejo, te odio, maldito perro de desgraciado, hijo de puta madre. Esto huele delicioso, mis amores, y después de todos estos improperios que dijo la Debbie Estelar, seguro que me quedan deliciosos estos tamales, si quieren descubrir si sí están buenos o no, si soy buena tamalera o de plano fallé, pues no se pierdan este programa en vivo, así que regresemos allá con mis hermanas y descubramos si fui una buena tamalera o no. Les mando un besote, yo soy Kimara Kumbara, nos vemos después.